Bueno, ya llegó la hora de finalizar con esta temporada, así que no perdamos más el tiempo y que corra la intro. Bueno, por donde nos quedamos. En el episodio 7, no tan fácil como parece, Crystal andaba haciendo los preparativos para el desafío de hoy todo sola, algo que les pesaba bastante. Y mientras tanto, en la cabaña, la alianza de mejores amigas, se escabullan a la tienda de producción para recuperar el perfume de Riya, cosa que consiguen. Pero Lake se queda viendo una peluca y Rosa le pregunta qué tenía y la alemana le cuenta que ella cuando empezó a perder su cabello, quería una peluca de pelirroja. Pero no la dejaron ya que se veía demasiado lesbiana, de pelirroja y por miedo al éxito le compraron una peluca rubia. Pero recordad que ya no estaba bajo la presión de sus padres, se cambia la peluca adoptando una apariencia mucho más chingona. Pero el desafío da inicio, el cual estaba conformado por tres etapas. La primera, una partida de quemados sobre unas plataformas algo inestables. Y luego de una rápida ronda donde Aiden, Rosa y Ali quedan fuera, Tess pierde Paul Default. Y va a sentarse junto a Ali donde le pregunta por el tatuaje que le spawneó de la nada. Y la gamer con Posiblely Fans le dice que el tatuaje era en honor a su abuelo que había fallecido por cáncer de pulmón. Y que estaba en el campamento para despejar su mente de tanta tristeza. Y le hace ver a Tess que si bien la vida es una mierda casi todo el tiempo. Solo hace falta dar un paso adelante para que veas que la vida no es tan mierda. Y que hay gente que vale la pena conocer. Y luego de ese lésbico momento, Hunter y Lake pasan la ronda final. Ya que James y Riya pierden debido a la mala actitud de Crystal. Y Lake va al baño donde se topa con Aiden que no estaba de todo seguro si volverá a confiar en James. Pero la fanática de Harjiao hoy le dice que le da una oportunidad al morenazo. Ya que existía la posibilidad de que estuviera enamorado de Elo. Algo que deja pensando a Aiden. Y le agradece por su amistad porque ya saben, minorías juntas. Pero el desafío continúa donde Lake devora y acaba con todo el desafío. Pero por una pelota de mala suerte, Hunter gana la inmunidad. Y todo lo que pueda, coger en la máquina expendedora. Y luego de un rato, Aiden va a hablar con James. Y arreglan sus diferencias despertando nuevamente su homosexual tensión. Pero son interrumpidos por Rose y su grupito que le proponen expulsar a Ali y Tess. Ya que su alianza era la más fuerte. Conversación que es escuchada por Tess. Que va preocupada de hablar con Hunter y Ali. Pero en vez de decirle sobre el plan de los demás. La gótica que no es gótica le abre su corazón a ambos. Y les agradece por no rendirse con ella. Palabras que los conmueven profundamente. Y en la ceremonia de eliminación, los votos comienzan a ser contados. Tess es expulsada. Y aunque Ali intenta tomar el lugar de Tess. Ella acepta su eliminación. Y les dice a Ali y Hunter que los estará esperando para hacer un trío. Finalizando así este séptimo episodio. En el octavo episodio. Pesadillas en Team Piscot. Crystal intenta arreglar uno de sus go-karts de la final de la temporada pasada. Pero Crystal le dice que busque ayuda o que contrata a otro pasante. Cosa que la hija de McLean no quería hacer. Ya que eso significaría que se equivocó. Pero Marcus la convence de que vaya a buscar a Oliver para disculparse. Lo cual hace dejando a cargo a Marcus. O mejor Nina. Del desafío con un tono más siniestro. Pero por otro lado. Luego de tres días de rebeldía. Lec ya se quería tatuar una nalga. Pero Rosa lo interrumpe para decirle que había encontrado el tótem. Pero desgraciadamente. Venía con la regla culera de que debuse hace antes de que se lean los votos. Pero eso Ria le valía. Ya que lo fundó que Rosa no le dijera que tenía el tótem. Mucho antes. Aunque en ese momento ustedes no tenían ni dos episodios de conocerse. Ria no mames. Claro que no se lo iba a decir. Pero bueno Marcus hace el llamado del desafío. Pero deja a los campistas esperando como unos pendejos por horas. Y a punto de irse. Nina aparece en el monitor. Como si de Jigsaw se tratase. Y les dice que todos serán acechados por un güey llamado Carnicero Nocturno. Pero a todos les vale ver. Y se van a hacer sus cosas. Y Hunter quedan a hacer las suyas a solas en la cabaña. Pero como la higiene es muy importante. Ari va a ducharse antes que nada. Y James y Aiden van a ver la película de Snap filtrada. Sin saber que eran observados por alguien más. Y Nina que no estaba siendo sostenida por Marcus. Y se movía sola sin control. Hasta el punto de atar a Marcus y darle un putazo. Y en la cocina mientras James negaba la homosexual cercanía que tenía con Aiden. Lo atacan por detrás. Y no en el buen sentido sino con un cuchillo. Y Aiden al verlo sale a buscar ayuda. Pero se toma con el Carnicero Nocturno. Que se encarga de él muy fácilmente. Y Nina da el aviso de que ya mataron al negro y a su fanboy. Pero Ali al parecer no escuchó nada. Y mientras se contemplaba en la ducha. Es atacada por el Carnicero Nocturno. Y llena la ducha con sangre. Y no de la que llega cada mes. Pero en fin. Las chicas llegan y Hunter va encabronado. Va por Rina. Ya que Ali le va a quitar a la Virgen esa noche. Y al llegar se topa con Marcus. Y a punto de desatarlo. Nina le claba una jeringa en el cuello. Cosa que en teoría es bastante riesgosa. Pero bueno. Las chicas intentan llamar a la policía sin éxito. Ya que eran como la policía de Latam. Que no sirve. Y son atacadas nuevamente por el Carnicero Nocturno. Que atrapa a Rina. Y intenta escapar en el autobús. Pero al igual que la policía. No sirve. Y Rosa intenta enfrentar al Carnicero Nocturno. Ya que era conocida por ser la más cariñosa. Y la más chingona del barrio. Pero es atrapada. Quedando solo Leigh. Que le mete unos buenos putazos al Carnicero Nocturno. Pero el tipo fue más rápido. Y logró atapar a Leigh. Y cuando todos despiertan. Descubre que todo fue simulado. Y que Nina es homofóbica. Hay que funarla chicos. Y que el asesino en realidad era Karol. Que fue reincorporada al juego. Pero como Nina. No le tiene miedo a la funa. No solo le da inmunidad a Karol. Sino que también le da inmunidad esta para Ali Hunter. Así que. Yonazo parte 2. Ya en la cabaña. Los chicos piensan por quien votar. Y James propone a Leigh. Cosa que Aiden no acepta. Ya que las minorías deben estar juntas. Y recuerda lo que le pasó a Dan. Cuando el de todo expulsaron a una lesbiana. Pero Karol aparece para decirles. Que no se preocupen. Que todo quedó en el pasado. Y que ya borró los tweets. Que hizo Furiosa. Cuando la eliminaron. Cosa que James no se cree. Por otro lado. Ali le propone a Rhea. Votar por Leigh. Cosa que no hace. Pero es consciente. De que votarán por Leigh. Esa noche. Dato que no sabía si revelar o no. Y la ceremonia de eliminación. Los votos comienzan a ser contados. Desgraciadamente Rhea. Prefiere no decir nada. Y Leigh es expulsada por ser una amenaza. Y por ese pinche guionazo de inmunidad triple. Pero bueno. Leigh le agradece a Rosa. Por todo lo que hizo por ella. Y se da un abrazo de despedida. Donde Rhea se sentía mal. Por no haber dicho nada. Pero a la vez estaba feliz. De no haber desperdiciado el tótem. Finalizando así. Este octavo episodio. En el noveno episodio. Sabotaje bajo cero. El episodio inicia con Oliver. Hecho un desastre. Por caminar del campamento hasta la ciudad. O hasta un bar al menos. Donde de casualidad. Se topa con Connor. Que le ofrece trabajo. Con un buen sueldo. Vacaciones pagadas. Y cuando Oliver estaba a punto de aceptar. Crystal aparece. Y le dice que le implantó un chip de rastreo en el ano. Y así logró localizarlo. Pero a Oliver le vale verga. Y le pregunta si todo anda muy mal en el campamento. Algo que Crystal niega. Pero luego admite necesitarlo. Ya que no sabía hacer un carajo. Y que lo necesitaba con ella. Y le asegura a Oliver que todo sea diferente. Si decide volver. Y cuando le dice que le reservara una chama. En caso de emergencia. Y el Steven Universe acepta estar con ella. Y cuando Crystal le cuestiona a Connor. Que sea fuera del hotel. El tipo como si le Bruce Wayne se tratase. Le dice que compró el hotel. Y luego de la intro. Volvemos al campamento. Que no se como le hicieron para llenar de nieve. Lo cual jode de frío a todos. Salva Rosa. Que es un muñequito de nieve. Como el sueño de todo latino. Y cuando todos van a llamar al desafío. Carol habla pestes de Aiden y James con Ria. Cosa que yo también haría. Si fuera ella sinceramente. Pero James la graba. Y se da cuenta de sus verdaderas intenciones. Pero el desafío de inicio. Que consiste en que deberán armar un trineo. Y para darle algo de relevancia a Oliver. Lo nombra como el juez. Y Hunter intenta tener controlado todo. Cosa que a Aiden no le gustaba. Y Aiden se tapa con una tarántula. Pero Carol le insiste en que la sostenga. Para perder el miedo. Y James le advierte a Aiden. Que no se pide de Carol. Pero el E-Boy cree que intentaba manipularlo nuevamente. Y luego de que Oliver eligiera el trineo de Rosa. Ya que era el que más personalidad tenía. Pero Ali se queja diciendo que su hijo también tenía bastante personalidad. Pero como tiene referencias a Nintendo. Y donde el Shogartoon no quiere más demanda. Dejan a Rosa como la ganadora. De la primera etapa. Y al rato James confronta a Carol. Pero la señora le dice que se joda. Y en la segunda parte del desafío da inicio. Y los campistas excepto Rosa. Escoge una pareja y sube en la colina. Donde Ali le recuerda a Hunter que son un equipo. Y James le disculpa con Aiden por comba jugado. Y usó sus estrategias sin considerarlo. Y luego le muestra el video de Carol. Demostrando que él sí decía la verdad. Y por otro lado Carol le aconseja a Rilla. Que no sea fiel en los demás. Y le recuerda que nadie está obligado a serle fiel. Pero mientras conversaban. Rosa gana la segunda parte del desafío. Y escoge a Rilla como su compañera. Y ahora tendrá que bajar la colina. Con los ojos vendados. Pero antes de bajar. Aiden le pone una tarántula al clino de Carol. Acto que es visto por Rilla. Y al bajar de la colina. Aiden confronta o mejor dicho. Ataca a Carol. Pero la señora no se deja. Y saca a Aiden y James del desafío. Y más adelante. Rosa y Rilla también pierden el desafío. Y Ali cae de su tineo. Y a punto de ganar. Oliver se asusta con la tarántula. Haciendo perder a Carol. Y no conforme con eso. Le rompe la pierna accidentalmente. Y mata por insecto. Y le reclama a Aiden por no cuidar bien al insecto. Así que F por la tarántula. Y Carol le saca de juego. Después de un episodio de haber vuelto. Como que me recuerda a alguien. En fin. Crystal. Les dicen que aunque Carol se fue. Tendrán que ir a eliminación igualmente. Y Ali acepta la idea de que será expulsada esta noche. Y James felicita a Aiden por sabotear a Carol. Algo bastante cuestionable. Pero da igual. Ya que los votos comienzan a ser contados. Ali para sorpresa de nadie. Es expulsada. Algo que no le molestó tanto. Ya que iba a volver a ver a Tess. Y echaron unos buenos tijerazos. Muy probablemente. Pero antes de irse. Hunter le da un beso. Que definitivamente le gustó. Pero Ali le recuerda que ese no era el trato. Abandonando el campamento. Y finalizando así. Este nuevo episodio. En el siguiente episodio. Confianza por estallar. Como aún hacía frío por el desafío pasado. Aiden y James. Como buenos compas íntimos que son. Duermen juntos. Mientras viene una película. Y James. Nonda que su celular falta. Pero Rosa los interrumpe. Invitándolos a desayunar con ella. Y en el comedor. Hunter como ya no tenía ni a Tess. Ni a Ali. Para llenar la cama. Muy probablemente recorrió a la paja. Y por eso andaba depre. Y cuando Rosa intenta hacer cárcel. El tipo se aleja. Y en la cena de producción. Crystal tenía a Oliver como un rey. Haciéndole desayuno. Y dándole descanso. Fosa que extrañaba a Oliver. Pero por otro lado. Rosa andaba charlando con Aiden. Sobre qué harían con el millón si gana. Y Rosita dice que quiere invertir todo el dinero. En el futuro de su hija. Pero James aparece. Ya que todavía no encontraba su celular. Y Rilla perió su perfume. Pero dejan eso de lado para acordar sacar a Hunter. Si o si en este desafío. Idea que no le gustaba a Rosa. Que lo consideraba jugar sucio. Pero el desafío de inicio. El cual consiste en que todos deberán pichar con dardos los globos de los demás. Y el último con más globos. Ganan la inmunidad. Pero Crystal ha descubierto que Oliver hizo el desafío más seguro. Para que nadie se sacara un ojo. Para el confeccionario descargar su ira. Y apenas empieza el desafío. Rosa le avisa a Hunter. Sobre el empleado de los demás. De que todos irán por él. Pero por otro lado. James insinúa que Rosa pudo haber robado su iPhone X Pro Max. Pero son interrumpidos por Hunter. Que los ataca desde arriba. Y en la tienda de producción. Marcos le hacía un chequeo médico a Crystal. Que aseguraba estar bien. Pero de vuelta con el desafío. Rosa le confiesa a Rilla haber ayudado a Hunter. Y van a comer dura esconderse. Pero se topa con el heterosexual dúo. Que tampoco había logrado atrapar a Hunter. Y Rosa también les dice que ayudó a Hunter. Pero Rilla la cubre diciendo que todo era un plan. Para traerlo hasta el comedor. Plan en cual sale bien a medias. Ya que solo logra reventar dos globos. Y a punto de culminar el desafío. James revienta los globos de Rosa. Para que Aiden gane la inmunidad. Y le dice de frente que ya robó su celular. Pero Hunter los ataca. Y Rosa al vaciar su mochila. Descubre las cosas robadas. Y Hunter aprovecha la extracción. Y gana la inmunidad nuevamente. Y Hunter se disculpa por como la trató esta mañana. Y le comenta su situación con Ali y Tess. Pero Rosa le dice que si los tres son felices. Pues que lo sigan siendo. Y que los tiempos han cambiado. Y que entre Tess todo es más rico. Así que bien por él. Y le hacemos una eliminación. Antes de que salieran los votos. Rosa estaba a punto de usar su tótem. Pero se da cuenta que se lo robaron. Y los votos comienzan a ser contados. Rosa es expulsada. Y antes de irse Riya. Le confiesa de la forma más cínica y perra posible. Que ella robó las cosas. Y tomó el tótem. Y Rosa obviamente se emputa con Riya. Pero la tipa le dice que juega el juego. Y que pueden seguir siendo amigas fuera de este. Pero Rosa no le dice nada. Y se va a decepcionar del lugar. Oh si. Crystal se desmaya finalizando el episodio. Eso también. Bien. En el siguiente episodio. Fruta podrida. El episodio inicia con Crystal. Despertando luego del desmayo. Y Marcos y Oliver le dicen que se relaje. Que no tiene que hacerlo todo sola. Y Marcos por precaución. Va por medicinas a la ciudad. Para Crystal. Dejando a Nina. Cuidado de ambos. Y mientras tanto en la cabaña. James celebraba haber llegado a los 2 millones de seguidores. Y se van a celebrar al lago. Invitando a Riya. Pero Jonte le aparece. Y le dice directamente. Que mejor se alíe con él. Porque era mejor eso. Que quedar de tercera. Trato que acepta. Pero volviendo con el dúo 100% heterosexual. James le dice a Aiden. Que entre al agua con él. Y el Evo. Y le intenta confesar. Que él era el trans. Pero James lo calla. Y le dice. Que no fuerce las cosas. Y que hable cuando se sienta más cómodo. En fin. Luego de esa noticia. Que no sorprende a nadie. El desafío de inicio. El cual es la primera fase. Que consiste. Que los campistas. Deberán saltar de una colina. Para obtener una ventaja. En la siguiente fase. Y apenas comienza. Riya traiciona a Hunter. Y gana la mejor ventaja. Y todo es a excepción de Aiden. Que literalmente. Necesitó un empujón. Para saltar. Del precipicio. Riya al notar la extrema cercanía de ambos. Pone en marcha su plan. Y le revela a Aiden. Que James. Todo este tiempo. Lo estuvo usando. Para aumentar su popularidad. En redes sociales. Ya que el Evo era bastante llamativo. Como pareja. Acusaciones que resultan ser ciertas. A ver a ver a ver. Espera. A ver si entendí. Entonces. Tú te acercaste a Aiden. Para aumentar tu popularidad. En redes sociales. Al llamar la atención. Por su aspecto. Le mentiste. Lo manipulaste. Y has estado lucrando con él. Todo este tiempo. Y si Riya no te hubiese expuesto. No saben por cuánto tiempo más. Le hubiese seguido mintiendo a Aiden. Pero aún después de saber todo eso. ¿Tony y Jake son los tóxicos? Fandom. En serio. Ubícate. Pero bueno. La segunda parte del desafío. Da inicio. Donde todos. Deberán derribar a Nina. Con frutas. Y unas res solteras. Y el que la derribe. Gana la inmunidad. Pero Aiden no es pendejo. Y le dice a Riya. Que es un oportunista. Acto que la distrae. Y se autodispara una sandía a la cara. Y Hunter. Manda la alianza a la mierda. Y Aiden ganan la inmunidad. Y Hunter le aconseja a James. De hace un tiempo. Para pensar las cosas. Y el morenazo le confiesa. Que lo andan funando. Pero que no importa. Ya que lo único que le importaba. Era Aiden. Pero en la noche. La última ceremonia de eliminación. Se hace presente. Y antes de que se lean los votos. Riya manda a todos a chuparse un huevo. Y usa el tótem de inmunidad. Que le roba a Rosa. Quedando fuera de peligro. Y dejando a Hunter y James expuestos. Y los votos comienzan a ser juntados. Hunter es expulsado. Por el único voto de Riya. Quedando fuera de la semifinal. Y Aiden y James quedan peleados. Algo muy beneficioso para Riya. Finalizando así este onceavo episodio. En el penúltimo episodio. Plata, funa y humillación. Parte 1. El episodio arranca con Crystal. Llegando exhausta a la tienda de producción. Donde Oliver y Marcus le expresan su preocupación. Ya que parecía que venía de una peda. Y le pregunta si aceptara el contrato. Para la tercera temporada. Cosa que no sabía si aceptara o no. Ya que sentía que todo su trayecto. Durante el show fue todo un desastre. Pero Oliver le hace ver que ya no es como Chris. Ya que pidió perdón. También defendió a Leite de sus padres. Y si es cierto que ella es bastante perra. Y se excede algunas veces. Pero no tiene más de tres temporadas. Degenerando como personaje. Y siendo una cínica. Y buscó mejorar al contrario de su padre. Palabras que conmueven a Crystal. Pero Nina los manda a cerrar el orto. Para que puedan dormir. Y Riya como la villana antagonista. O lo que sea. Deja a ir a James por fuera. De la cabaña. Para que no tengan energía en el desafío final. Y luego del montaje más gay de la temporada. Al día siguiente en el comedor. James le dice a Riya. Que si no se sentía mal por todo lo que hizo. Pero Riya no se deja. Y le saca todos los trapos sucios en la cara a James. Ya que él tampoco era un salto. Pero Crystal llega deslumbrando a todos. Con su sexy pijama. Oh esperen es un vestido. Pero bueno. Crystal luego de reflexionar anoche. Se dio cuenta que Steven, Judy, Max y Marcos. Y su poco que Nina también. Son su verdadera familia. Y les agradece por siempre estar con ella. Y Oliver le da un abrazo. Epa Oliver donde tienes esa mano. A eso se le llama estrategia. Pero bueno. Ahora si la semifinal da inicio. Y Crystal recibe a los campistas expulsados. Que pasan a apoyar a su finalista favorito. Y como Aiden está más sobrevalorado que Lumity. Se lleva la mayoría del apoyo. Y nadie apoya a James. Ya que se la pasó joteando con Aiden. Y se le olvidó socializar con los demás. Y además dan la bienvenida a los personajes más estáticos del mundo. Los Patreons. Y pasarían a nombrar los que me llaman la atención. Como la última vez. Tenemos a Chernobyl Zone. A Dross. Esta tipa con sombrero de copa. Este que me gusta el diseño. La fan de Jules pero con otro diseño. Esta que por la cara pareció que inhaló de la buena. Estos dos homosexuales de fondo. Y este wey que lo conozco que hace un rol buenísimo. En fin. Crystal les ha elegido un compañero que los ayude. Y Aiden escoge a Lake. Porque ya saben. La tijera es el más poderoso del mundo. Rilla escoge a Connor. Ya que si le da un infarto. Le deje todo a ella. Y James por vergüenza no escoge a nadie. Pero Rosa se ofrece ayudarlo. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? En fin. Crystal les explica el desafío. Que estaba bastante largo. La primera fase. Una carrera de motonieve. Donde deberán recolectar un mapa. Una llave combustible para un buggy. Y luego deberán escalar una montaña rocosa. Para planear con un traje aéreo hasta el muelle. Y el último en llegar queda fuera de la segunda etapa. Y de camino a la zona nevada. Lake le insiste a Aiden que hable las cosas con James. Pero Leavoy desiste. James le pregunta a Rosa. Porque decidió ayudarlo cuando él se portó tan terrible con ella. Pero como Rosa no es rencorosa. Lo perdona. Te lo agradezco Peter. Eres la única familia que tengo. Y Rilla se pone cariñosa con Connor. Para que le deje la herencia. Y por otro lado Hunter intenta hablar con Ali y Tess. Y mucho éxito. Ya que Tess estaba ocupada dibujando algo para el libro de Lake. Y si es de Lake seguro que tiene algo excitante. Pero el desafío de Aenice. Y apenas iniciar. Rilla y Aiden ya se andaban jalando de las greñas. Y chocando a muerte. Mientras James iba detrás. Y apenas llegan a la montaña. Rilla intenta sabotear a Aiden. Pero Connor la detiene. Y desiste de ayudarla. Viendo su nueva manera de ser. Y al llegar a la cima. Rilla no paraba de darle miedo a Aiden. Hasta el punto que Leeway se lo olvidó. Que estaban al lado de un precipicio. Y Kai sosteniéndose del mismo. Y Rilla se va dejándole al borde de la caída. Siendo la primera finalista. En completar la primera fase. Pero James lo rescata. Justo a tiempo. Y luego de que cada uno dijera lo que sentía. Aiden no se aguanta las ganas. Y le mete la lengua a James hasta la garganta. Y lo empuja. Dándole su lugar en la final. Pero por otro lado. Hunter se disculpa con Alite. Por ignorar su situación. Y romper su promesa. Y les dice que no importa lo que pase. Las quiera a ambas. Y les pide que se mantengan juntos. Cosa que era lo que ellas querían. Y se dan un abrazo. Acordando encontrarse en moteles el secretito. Donde guardamos tus sucios secretitos. Pero volviendo con el desafío. Rilla se sume en busca de la llave para su motocicleta. Y James se sincera con Rosa. Y le dice la verdad. Porque necesitaba tantos seguidores. Y por otro lado. Lake le revela a Aiden. Que se irá con Rosa a México. Ya que anda afundando a la familia de Lake. Por religios extremistas homofóbicos etc. Pero de vuelta con James. Logra encontrar su llave. Y Rilla se pierde en las profundidades de las cuevas. Y Rosa de nuevo. Como es la única buena persona entre toda esta gente. Salva a Rilla de ahogarse como una pendeja. Y le ahorra una demanda a la producción. Y lleva a Rilla a la orilla. Donde en una carrera de motos. A punto de ganar. Lake le dispara a Rilla. Derribándola a pocos pasos de la meta. Que rápidamente atravesada por James. Convirtiéndose así. En el ganador de campamento de esventura. Y a Rilla es la más miserable y solitaria de todas. Pero Connor decide perdonarla. Y ayudarla. Y le echa una mano. Y en la entrega del millón de dólares. James le regaló una parte a Rosa. Para que lo invierta en el futuro de su hija. Y monta en una fiesta. Y en la entrada del campamento. Crystal accede a seguir siendo la presentadora. Ascendiendo a Oliver como el supervisor de los desafíos. Y finalizando con Crystal. Le encontraron un misterioso VHS. Que a nadie le importa. A este punto. Finalizando así. Esta segunda temporada. Bueno. Al fin terminé con esta temporada. Me costó un chingo. Así que déjen ese like malditos. Déjen ese like malditos. En serio déjen ese like. Espero el review de North Stars. Y el especial 2K. Relativamente pronto. Dios y Foshine. Y nos vemos la próxima. Bye. Suscríbete mamagleba.